4 Misteriosas Historias de Barcos Fantasmas No todos estos barcos fantasmas tienen un espectro de marineros desaparecidos, pero todos siguen siendo igual de misteriosos y sus tripulaciones parecen haber desaparecido en el aire. La madre de todos los barcos fantasmas El 7 de noviembre de 1872, un capitán, su esposa, su hija de dos años y siete tripulantes partieron del puerto de Nueva York hacia Italia a bordo del Mary Celeste. Un mes después, cuando ya deberían haber llegado, el barco británico Dei Gratia avista el barco a la deriva en el Atlántico. La tripulación aborda el Mary Celeste para ayudar a cualquiera a bordo, pero encuentran el barco completamente vacío. Hay suficiente comida para seis meses y las pertenencias de la tripulación todavía están allí, pero el bote salvavidas no está. El suelo del barco está cubierto con un metro de agua, pero está lejos de ser irreparable y no amenaza con hundirse. El Mary Celeste se ha convertido en uno de los barcos fantasmas más famosos del mundo. En gran parte porque Sir Arthur Conan Doyle lo usó como inspiración en su cuento J. Habakkuk Jepson Statement y las teorías detrás de su abandono van desde un ataque pirata hasta un motín, al asesinato y al fenómeno meteorológico. La explicación más plausible es que, después del daño, el capitán calculó mal la extensión del daño y ordenó a la tripulación que abandonara el barco tan pronto como se viera tierra firme, pero nunca estaremos seguros. El Octavio congelado en el tiempo. Esta historia del barco fantasma es una de las más antiguas. En 1775, el Herald, un ballenero, navegaba frente a Groenlandia cuando de repente fue embestido por un barco, el Octavius. Los marineros gritan pidiendo una explicación, pero solo les responde el sonido de las olas y el viento. Intrigados, abordan el Octavius. Lo que ven les aterra. Todos los miembros de la tripulación murieron congelados. En su escritorio, el capitán todavía tiene su bolígrafo en la mano. Murió mientras escribía su bitácora. En la página se anota 1762. Por lo tanto, este barco fantasma persiguió la costa de Groenlandia durante 13 años. Sin dejar rastros. Algunos barcos fantasmas son tan misteriosos que casi no tienen una historia. En 2006, la Guardia Costera de Australia encontró un petrolero de 80 metros a la deriva en el océano. Un cable de remolque roto cuelga de la proa, lo que sugiere que se perdió mientras lo remolcaba otra embarcación. Eso es todo lo que los investigadores pueden deducir. El nombre que aparece en los costados, Jiansen, es la única identificación que lleva al barco. Pero las autoridades marítimas no encontrarán a bordo grabaciones de señales de socorro, documentos de identificación ni efectos personales. No ha habido informes de la desaparición de este buque. Nadie sabe a quién perteneció ni de dónde vino. Se cree que abastece a los barcos de pesca con alimentos y combustible, pero eso no explica por qué nadie trató de recuperarlo. La extraña muerte de la tripulación del SS Orang Medan. En 1947, el SS Orang Medan envió una llamada de socorro. Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos, tirados en la sala de máquinas y en el puente. La tripulación seguramente está muerta. Antes de que llegue la ayuda, se envía un segundo mensaje de socorro. Me estoy muriendo. Cuando los servicios de emergencia finalmente abordan el carguero, descubren con horror que toda la tripulación ha muerto. Sus cuerpos están torcidos con los brazos hacia el cielo, como si se defendieran de un enemigo invisible. De repente, la sala de máquinas se incendió, lo que obligó a los rescatistas a abandonar la embarcación. Se hundió antes de que los rescatistas hayan podido realizar la autopsia. Gracias por ver el video.